Estamos pensando en una carrera de arquitectura no solo de un artista, sino un hacedor del territorio, con la comunidad, en la perspectiva de hacer las ciudades más justas, más sustentables y más integradas socialmente, en donde la naturaleza, nuestra inserción territorial en el nuevo ambiente sean vitales. Chile está cambiando, requiere una nueva universidad y requiere también de nuevos arquitectos. ¡Gracias!